Cientos en Guaymas y Empalme pierden todo por el golpe de la lluvia. Estás en TES Informativo, a continuación, las breves del día. Desgracia, desolación y soledad fueron las sensaciones que emanaron de Guaymas y Empalme durante fin de semana. Esto tras las intensas lluvias, las cuales dejaron el valle y a las zonas urbanas bajo el agua. Marina tendrá control de los aeropuertos de Obregón y Guaymas. Durante su visita al municipio de Cajema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se llevará a cabo la creación de una empresa que estará a cargo de la Secretaría de Marina, a la cual serán entregados los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como la modernización del aeropuerto de Guaymas. Se juntan 30 toneladas de víveres para enviar a Guaymas y Empalme. Debido a las afectaciones que están sufriendo los habitantes de los municipios de Guaymas y Empalme actualmente por las recientes lluvias, el gobierno de Sonora envió una serie de apoyos, los cuales llegaron al centro de acopio del DIT para ayudar a aquellas familias damnificadas. Síguenos en redes sociales. Esto fue TES Informativo, donde la noticia es primera.